El gobernador Alexis Ramírez ofreció declaraciones sobre el vil asesinato de la camarada Gisela Rubilar y la participación de la derecha venezolana en los hechos de violencia acaecidos en la ciudad. Una mala noticia al pueblo de Venezuela, al pueblo de Mérida, sobre el fallecimiento de Gisela Rubilar Figueroa, de 46 años, madre de cuatro hijos, fue emboscada por estos grupos armados que están en las Guarimbas, específicamente en Casablanca, en el sector Rodeo, cerca de Piedeltiro, donde nosotros hemos venido haciendo un trabajo de recolección de escombros y de liberación de esos sectores por las barricadas, el día sábado a las 10 de la noche aproximadamente. El consejo comunal de esa zona bajó a quitar un escombro que ellos pretendían volver nuevamente a colocar allí barricadas y fue emboscada la señora Gisela Rubilar Figueroa, de nacionalidad chilena, quien es compatriota nuestra, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y, bueno, lamentablemente fue herida en el ojo izquierdo por un proyectil navala y ayer a las 10, perdón, a las 9 de la noche aproximadamente, falleció. Esta es la segunda víctima que cobra estas Guarimbas, que cobra estas barricadas. La primera fue la señora Delia Elena Lobo, de 40 años, quien cayó víctima de esas barricadas a través de una guaya que colocaron ahí en la zona de Santa Bárbara y, bueno, lamentablemente falleció producto del traumatismo cranioencefálico. Y el día de ayer nosotros, realmente nos duele mucho esta situación, la compatriota Gisela Rubilar Figueroa, de 46 años, deja cuatro niños. Esta es una situación intolerable. Nosotros, yo llamo a todos los vecinos de allí porque tienen grupos armados, estamos actuando con la Guardia Nacional, con el CICPC, con la Fiscalía. Este crimen no va a quedar impune. Las personas que actuaron allí saben muy bien que la justicia le va a llegar y que lo va a poner tras las rejas. Por ejemplo, también denuncio públicamente, tenemos fotografía de eso. El día de ayer estuvo el ciudadano William Dávila Barrios, diputado de la Asamblea Nacional del Grupo Movida, de la Asamblea Nacional, que está muy vinculada a María Corina Machado y a Enrique Caprile Radocchi, a todo este sector de la derecha, donde se encontraba en la Cardenal Quintero, es decir, en el ojo de las guarimbas y de los grupos armados que tienen ellos allí, de los grupos paramilitares. Este señor entró allí sin ningún tipo de problema, lo recibieron muy bien, le dieron hasta cafecito allí y hoy resulta ser que secuestraron dos unidades del transporte público. Es decir, que hay una componenda entre la oposición y la gente, digamos, que están haciendo este tipo de protestas, de atentados, de terrorismo, que se están dando en la ciudad de Mérida y en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!